En el año 97 pasamos a la Universidad Miguel Hernández. Desde el 97 aquí hemos crecido mucho en investigación, tenemos nuevas titulaciones, hemos sufrido la transformación a los grados y ahora tenemos un centro muy competitivo. FECITES es la Feria de la Ciencia y la Tecnología que organiza la Universidad Miguel Hernández con el objetivo de acercar la ciencia a la ciudad. Lo principal que queremos aquí es que los alumnos terminen sus carreras y su formación con un nivel de sensibilización importante respecto al medioambiente, puesto que al final son los futuros profesionales. Es un sistema de liga en el que van a participar 12 universidades, tenemos 6 embarcaciones, se irán rotando y todas van a pasar por todas las embarcaciones y utilizando todas las velas para que la competición sea lo más equitativa posible. FECITES 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 FECITES